¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, conversaremos con alguien que eso es su principal cualidad, una gran conversadora, la gran maestra Isabel Revolta. Maestro, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí con usted charlando. Señora, hablaremos de un arte que a mí me parece cautivante, la arquitectura. Creo que es, debe ser el arte de los artes. ¿Sabe por qué? Porque modifica espacios. Y si modifica el espacio, está modificando formas de existencia. Creo que a los arquitectos, la gente no se da cuenta, pero hacen que las ciudades se muevan. Uno camina y uno dice, date la vuelta y vas a ver cómo ese edificio se ve diferente. Absolutamente. Sí. Y hubo un nombre que a mí siempre me pareció muy interesante, antes de llegar otro nombre que también es profundamente trascendente. Voy a decirle, Ricardo Legorreta, un arquitecto que a mí me pareció que manejaba, era un creador de espacios. Absolutamente. Con un gran sentido para poder incluir la escultura, la pintura. Tiene una gran visión. Y después hablaremos de una de las inspiraciones que tuvo Ricardo Legorreta, porque no fue nada más Luis Barragán. Él está completamente inmerso en esta arquitectura internacional. Cuando lo entrevistaban, él muere a los 80 años con un gran éxito como arquitecto. Y sobre todo para la arquitectura mexicana, tuvo un viento muy fresco, muy nuevo en el concierto internacional. Y a él le preguntaban, ¿qué es lo que te mueve? Y Ricardo Legorreta siempre dijo, digamos, lo que va a funcionar en la sociedad, en esa ciudad, el proyecto que me piden. Y eso es fantástico, porque claro, esa venia artística que trae el arquitecto, pero si no combina, si no es pertinente para lo que va a servir, tenemos grandes elefantes terribles en las ciudades que no funcionan. Y eso sucede que a veces el arquitecto se enamora tanto de lo que hace, que se le olvida lo funcional. Y el espacio no es útil, es simplemente un prodigio de belleza. Y que no es adoptado, que no entra, digamos, en la sociedad y en la cultura. Ricardo Legorreta entiende perfectamente cómo ese proyecto va a funcionar. Es muy conocido su obra, el Hotel Camino Real, obviamente ese es de lo más emblemático. Pero a mí me gusta mucho, hacia su última obra, el Centro Nacional de las Artes, cuando es convocada toda esta comunidad artística y estos arquitectos. Es un festín arquitectónico. Es un festín arquitectónico. Que así deberían moverlo, vean esa grandeza. Exacto, así es. Y como usted dice, lúdico con música, porque efectivamente se mueve. El Museo del Niño lo hace Ricardo Legorreta, con una festividad, con una alegría. Desde que entras a ese lugar, te sientes niño de nuevo, nuevamente, la función que va a tener el proyecto para lo que está destinado. Señora, del Hotel Camino Real, tres cosas que me parecen fascinantes. Primero, la inclusión de los grandes murales de Tamayo. Sí. La posibilidad de poder ver cosas de Geritz por ahí. Y la fuente, señora. La fuente que le llaman la fuente del gran movimiento, que creo que la diseñó un japonés. Es toda esta corriente. Y eso es grandioso. Es grandioso. A mí me encanta el Camino Real. Mucha gente dice, le copia a Barragán. No, no estudia con Barragán. Legorreta empieza su actividad cuando Luis Barragán ya era un arquitecto conocido. Y por supuesto que permean las ideas de Luis Barragán en la arquitectura de Legorreta. Y volviendo a Luis Barragán y a Legorreta, porque los dos forman parte de esta corriente de la arquitectura mexicana. ¿Pero qué significa eso? No significa chabacano, lo populachero, perdónenme el término. Es entender muy bien esta sociedad. Barragán criticaba muchísimo. Sí, la arquitectura mexicana no nada más es el rosa mexicano. A eso voy, maestro. Justamente el maravilloso Chucho Reyes, íntimo amigo de todos ellos. Porque ellos aman los colores. Esos colores que están en los mercados, en las plazas. Barragán nace en Guadalajara en 1902. Estudia ingeniería. Pero es el arquitecto más artista que hemos tenido en este país. Pero lo que hace Luis Barragán es entender de todas estas ideas que están en la arquitectura internacional. Lecourgo a Sierre, Mies van der Rohe. Función por encima de lo estético. Son internacionalistas. México internacional. Es en México del siglo XX pujante. Sí somos toda esta cultura. Sí es la hacienda. Sí es Guadalajara. Pero con miras al futuro. A lo que se está viviendo en el ámbito internacional. Por eso las casas de Luis Barragán incluyen el agua. Él estaba enamorado de la arquitectura árabe que incluye el agua dentro de la cotidianidad. Y Barragán decía, los muros, lo privado es esto. Una casa es para vivirla. Una casa es para que te contenga. Es el único arquitecto. El agua que meten los musulmanes, el árabe, es para la frescura. Totalmente. Y para el sonido. Claro. Sí. Para habitarlo, para meditar, para estar. Tu casa es para estar, para resguardarte incluso de lo que está sucediendo afuera. Y estos muros anchos que Barragán propone tienen que ver con el clima mexicano. Sí es vernáculo porque recupera colores y demás, pero lo que él pugnaba es una arquitectura que responda al ambiente. Los jardines que son tan maravillosos en nuestro país, los incluimos en nuestra arquitectura. La Casa Luis Barragán que está en Tacubaya es el jardín que entra a esa sala. Vienen de todo el mundo los estudiantes de arquitectura para ver cómo entra el jardín a esa cotidianidad. Pero fíjese, maestro, hacía una crítica. No, es que nada más quiero yo decir, no solamente son las grandes estructuras, su manejo de las casas son verdaderamente importantes. La Gran Casa Montalbán que se avienta a Legorreta en Estados Unidos. Sí. Y esta Casa de Tacubaya sigue siendo un prodigio. Sí, maestro, un prodigio. Y la gente no va y no la quiere conocer. No la quiere conocer, es patrimonio de la UNESCO, es la única casa habitación en toda la lista del patrimonio de la UNESCO. Esto que usted está diciendo es perfectamente cierto. Lo monumental en pequeño. Ahí le pusiste rosa mexicano, Luis Barragán. Barragán utilizaba el color para reflejar la luz. Entonces, primero terminaba la obra y después decía, aquí va un muro de este color para que se refleje la luz. No la pintaba, la iluminaba. Así es, maestro. Como si fuera un concepto escénico, teatral. Absolutamente, y de introspección. Era un hombre muy religioso, era un hombre muy artístico. Y hay que visitarla. También la Casa Gilardi es una maravilla de casa que está en San Miguel Chapultepec. Muy bien, pero la interrumpa. Pero sí, interrumpa. Cuénteme la historia que me iba a contar, que es apasionante, señora. Y el público la tiene que saber. Y es desconocida porque generó mucha polémica. El público lo tiene que saber, así que empiecen. Nuestro gran arquitecto Luis Barragán muere en 1988 y los derechos de sus planos, de su obra para sacar fotos. El último de sus dibujantes, socio de él, legítimamente hereda el archivo, muere este dibujante y lo hereda la esposa. La esposa se lo vende a una compañía de muebles suiza de nombre Vitro. Entonces, cada vez que uno quiere sacar una foto o reproducir algo de nuestro gran arquitecto Luis Barragán, las torres de satélite sí las hace él, pero en autoría con Matías Gertz, que usted mencionó, maestro. Tenemos que pagarle derechos a una asociación suiza. No podemos ver sus planos, no podemos acceder, pero legítimamente se hizo porque así pasó. Y resulta que la Fundación de Arquitectura Tapatía, que es la depositaria de la Casa Barragán y de toda esta corriente de la arquitectura en México, pierde el archivo. Hay que decir las cosas como son. Y por una ocurrencia de un artista plástica estadounidense, en 2013 tiene la brillante idea de desenterrar las cenizas, bueno, sacar las cenizas de la rotonda de los jaliscienses ilustres, y con medio kilo de cenizas de nuestro gran arquitecto, hacer un anillo de compromiso, hacer un diamante, mediante el cual le iba a proponer a la señora Sanco, que devolviera el archivo a cambio de esta joya de dos quilates, este diamante de quilates. Maestro. La sigue, sigue, sigo, sigo, porque mejor no interrumpo, siga. Federica San de Sanco rechaza la proposal, que invito al público a que vea el documental, porque generó una discusión brutal, maestro, en el mundo del arte. El derecho al acceso de lo público y lo privado. ¿Por qué es privado? ¿Por qué se le tiene que pagar? Sí, claro. Sin embargo, se critica mucho a esta estadounidense de apellido, se llama Jill Gibbs, porque hace toda una profanación, lo que a él jamás le hubiera gustado. ¿Y en qué acaba todo esto? Pues claro, que Federica dice que no, que qué propuesta ni que nada, que por un diamante ella no va a entregar el archivo, que lo compró legalmente, y eso es verdad. Ahora, nuestro arquitecto, en este diamante en el que él está convertido, es una pieza de arte de museo, está en el Museo de las Artes de San Francisco, ahí está... Ahí está Luis Barragán en forma de anillo. Ahí está el anillo. Hay que leer a Juan Villoro, hay que leer todo lo que se ha escrito, tinta, litros y litros de por qué no le hubiera gustado a Luis Barragán. Otros dicen que es rasgarse las vestiduras, que el arte está vivo, que era una forma de encontrar para regresar los archivos. Pero maestro, yo más bien creo que es no supimos defender nuestro patrimonio cultural, no supimos defender el archivo de Luis Barragán. Es muy distinto defender el patrimonio nacional y los grandes valores de un país a caer en nacionalismos palurdos que solamente echan loas a no sé qué cosa en nombre de la patria. O sea, hay que saber diferenciar ese concepto. Absolutamente, y la familia queda también muy expuesta, con un muy mal sabor de boca, porque quizá antes, en 1988 o en el año 2002, cuando se venden los archivos, como Estado, como sociedad, se debió haber resguardado, tener conciencia de lo que es nuestro, sentirlo perteneciente y que era nuestro. No después, con esta ocurrencia, permítanme decir, hubo una gran exposición en la UNAM para abrir este debate y la comunidad artística también dar su opinión y decir, no, hay que censurar a esta artista estadounidense, porque además la tachan de profanadora de tumbas. No, eso es una barbaridad, porque la gente puede hacer lo que se le dé su regalada gana, pero la discusión no está en si profanó una tumba o no. Hay una pregunta que siempre tenemos que hacernos, ¿cuándo termina el error y comienza nuestra estupidez? Sí, maestro. Y en ese sentido hay una línea que se rebasó, porque el hecho de no haber protegido la gran figura, el gran legado de un ser humano que todavía sigue siendo con su apellido, un punto de vista, es un descuido que toca lo tonto más. Absolutamente, maestro. Ahora hay que acercarnos a la obra de Barragán, hay que comprenderla, hay que visitar sus obras. También hay mucho en Atizapán, a él le gustaba mucho, era un gran jinete. Está la fuente del bebedero en Atizapán, están las cuadras que también están donde esta vida campirana que él se hace. Él traza también un satélite con estas grandes avenidas. Está por todos lados, pero visitémoslo, no nos rasguemos las vestiduras con estas ocurrencias que en realidad no aportan a conocer al personaje. Y yo me pregunto, maestro, si usted no estará de acuerdo conmigo. Todos los millones de dólares que se han gastado en esta ocurrencia, en estas exposiciones, ya hubiéramos comprado un poquito de esos derechos y hubiéramos hecho una gran exposición. Ojalá me equivoque, pero hubiéramos hecho una gran difusión sobre el arquitecto Barragán. Yo creo que el grave problema en este país es que no sé por qué siento que a los que manejan la gobernanza hablan más de dinero que de proyectos. El dinero es patrimonio de la nación, es nuestros impuestos. Y la gobernanza lo que tiene que hablar es sobre proyectos y hablar con empresarios para crear inversiones. Yo no sé por qué se habla de dinero como si el dinero fuera suyo. Pero bueno, esa confusión del dinero ha hecho que un anillo, que es la simbolización de la riqueza extrema y de la nobleza extrema, provoque todos estos comentarios, porque a lo mejor hubiera sido muy distinto si hubiera sido parte de un sombrero, hubieran sido cosas muy diferentes. Ese es justo también el debate y la controversia. Y regresando a lo que decía Barragán, ese Barragán de carne y hueso, la arquitectura funcionalista en México no funcionó porque tuvo que ponérsele aires acondicionados de fuera. Estos grandes edificios cuadrados llenos de cristal, claro, en Escandinavia un rayo de sol hay que magnificarlo, pero en México no, entonces hay que visitar su arquitectura, esos muros. Yo solamente quiero cerrar. Las ciudades mexicanas estaban llenas de grandes mansiones y a alguien se le ocurrió que había que modernizar al país, tirar esas mansiones y entró el aluminio dorado por todos lados en un símbolo de charrez que es muy parecido a lo del anillo que usted me acaba de comentar. Así es, Márcio. Qué buena manera de terminar. Ha sido nuestro compañero. Qué gran manera de terminar, maestro. Y solamente quiero decir, proteger la labor de nuestros artistas, proteger la labor de nuestros científicos, proteger nuestras ideas y nuestras palabras, no es un capricho, es una gran obligación, es una necesidad básica para ser incluida en las políticas sociales. Señora, un placer. Muchas gracias. Y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!